Hablar sobre el tema de la música urbana parece muy difícil a la gente porque lo resuelven con que Carlos Vives se fue en contra de Maluma o de J. Barbie y me parece un poco absurdo porque como artista no puedo criticar la obra de otro artista. Ustedes son críticos, son periodistas, ese es el trabajo de ustedes. Yo como artista tengo que respetar el trabajo de todos. Ahora, cuando hablamos de géneros como el trap, eso no me lo inventé yo, es un género que tiene letras violentas, descripciones sexuales explícitas. Eso es contracultura, la contracultura existe y ha existido siempre. Yo soy romántico, mi escuela vengo del bolero, del vallenato, del merengue, de la salsa, soy caribeño. Entonces, yo no podría tener o despreciar el trabajo de nadie, incluido el género como artista. Me queda más difícil decir, no, el trap es malo o el trap. Es decir, el trap es un género de música. Lo hacen y nuestros artistas en español copian lo que hacen, lo que se hace también en otros idiomas. Y la juventud lo ha hecho siempre, cuando era el rock, las primeras expresiones de la contracultura. Yo no puedo tener ni me ponen a pelear con Manuma. A ver, a ver, tengo 56 años. Llevo 30 y pico entre la televisión y la música. Yo no estoy para pelear ni decirle a nadie ni criticar el trabajo de nadie. Ahora, las canciones de sexo explícita, de sexo explícito, no se le damos a un niño. No se le damos a un niño. La música adulta es para la música adulta. Mi hija, yo no quiero que oiga eso porque hay que educarla. Primero, la niña hay que educarla. ¿No? Entonces, yo es que he sido crítico con la obra de ningún artista. Y tengo por qué serlo, mucho menos con un género musical. A mí me gusta el reggaeton. La música me gusta. Me gustan unos autores más que otros, pero lo respeto a todos.